Entonces, vamos a ver cómo nos han ido los resultados. Las respuestas correctas. Principio de aprendizaje, hemos dicho que era desarrollar la motivación. ¿Se acuerdan que lo estaba explicando su compañero? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿quién me ayuda? Tal vez Kenia. ¿Diseño exclusional pertenece a...? Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? El principio de aprendizaje, ser coherente con...? En el sentido, para lograr, para el que lo logra, por tanto, debe ser coherente a la relación de contenido, habilidad y el futuro de desarrollar. Muy bien. ¿Y el planteamiento didáctico tendríamos que...? Mi cargador, mi cargador. Muy bien. Y el planteamiento según las características socioculturales que tenemos por ahí. Muy bien. Pues esto es un poco lo más importante era esto. Que cuando nosotros secuenciemos lo que son nuestras clases online, tenemos que ver qué aspectos teníamos que ver. Ayúdeme. El diseño institucional. Los principios para ver si se produce el aprendizaje o no. Y el planteamiento didáctico. Que en eso nos planteamos el tiempo, los recursos que tenemos y dónde estamos. Dónde nos localizamos. Qué bonito, ¿no? Va bien esto. Una pregunta, dicen. ¿Por qué me sale mal en los principios si solo está...? Las dos dicen principios, solo que una puse sentido de... Coherencia en relación. Y en el otro le puse la motivación. Pero ambos son principios, pero me sale mal. Solo que al de arriba le puse tener sentido. Y la respuesta según aquí es desarrollo de la motivación. Y el de abajo del otro principio le puse tener sentido. No, desarrollo de motivación, pero la respuesta era tener sentido. Si ambos son principios, porque salen mal. Sí. Lo que voy a hacer cuando elabore esto, gracias a su aporte, solamente voy a colocar principios, diseño y planteamiento didáctico. Porque no separa, ¿no? Como dice usted, esos dos son los dos principios, pero aquí no separa cuál sería el principio uno y el principio dos. ¿Correcto? Entonces, reajusto esta herramienta. ¿Y qué haría yo como docente para reajustar? Colocar solamente un principio, un diseño y un planteamiento didáctico. Para que no pase eso. Porque usted ha respondido correcto, ¿no? ¿Se dio cuenta? Correcto. Solo que en una puse la de arriba y en la de arriba lo puse la de abajo. Pero en sí puse ambos que eran principios. Correcto. Me pasa lo mismo. A mí igual está en el principio de aprendizaje y en planteamiento didáctico, como son dos que se repiten. Igual lo he puesto en el orden. Parece que en el otro orden porque igual me sale mal, pero está bien la respuesta según esto. Correcto. Pero ¿saben lo que ha ocurrido acá? Que al colocar dos principios no me detesta esta herramienta y me la pone como error. Porque yo a este principio le he colocado este de acá, pero podría ser este de aquí. ¿Vieron cómo podríamos utilizar esta herramienta para resolver el problema que se ha planteado ahora? Solamente, ahora gracias a ustedes, como he validado, colocaría este principio, un principio nada más, un diseño. Y un planteamiento didáctico. Y ya no pondría dos para que no ocurra ese problema. Pero a lo que necesitábamos saber un poquito con este ejercicio es que nosotros tenemos un tipo de diseño, unos principios que nos determinan el aprendizaje y un planteamiento didáctico. Pero lo que ustedes han dicho está muy bien para validar. Perfecto. Bueno, ¿de ahí qué tenemos? Que para realizar esa guía y ese modelo institucional tenemos tipos de planificaciones que dependen del tiempo, del contenido, de las unidades, del objetivo, lo que veíamos antes, ¿no? Como hemos empezado por la parte práctica, decíamos, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo mi materia? Pues depende un poco del tiempo que sea mi materia, ¿no? ¿Cómo voy a poner yo mis guías o mis unidades? Depende de ustedes, ¿no? Depende de qué. De los objetivos de las competencias, de los tiempos, de los docentes que tengas, de las acciones que te quiero realizar y de los indicadores de logro. Así voy a planificar mis deditos, ¿no, eh? Que sería mi curso online. Hay distintos tipos de planificación. Hay sabana, hay la que se llama DT, que es desarrollada en las habilidades, hay otra centrada en el tema de la teoría y la práctica, otra que es más constructivista. Entonces hay distintos tipos de planificación. En este caso de cursos, de materias, pero online. Por ejemplo, el T se estructura en qué? En los contenidos y conceptos, procedimientos y estrategias, capacidades y destrezas y valores y actitudes. Este sería un tipo de modelo de planificación de su materia online. Otro de trayecto, que es más relevante en los objetivos que queremos conseguir. Momento de la clase, los objetivos o las competencias, el contenido, actividades y evaluación. Entonces, esos son tipos de planificación. Bueno, un poco esto es lo que teníamos en la semana. Vamos a ver, en lo que hablábamos de la semana número dos. Que veíamos que el tema de la planificación curricular, su importancia en las fases y elementos y los componentes del diseño.